La policía de Los Ángeles confirmó que el padre de tres hermanitos cuyos cuerpos aparecieron dentro de una camioneta es el único sospechoso de su muerte. Los investigadores dicen que cuando llegaron a la esquina, en la escena, el hombre tenía enterrado en el pecho el mismo cuchillo con el que había apuñalado a los niños. Aparentemente estaba agobiado por problemas con su novia. El padre continúa hospitalizado bajo custodia de la policía y hasta el momento no se le han presentado cargos. Con el cargo en el Villar recibe el mejor equipo periodístico. La noticia no se detiene. Los espero todos los fines de semana para mantenerlos informados. Noticiero Telemundo fin de semana a las 5.4 Centro en Telemundo.